Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo, sean todos bienvenidos y bienvenidas al programa número uno de la 34ta edición o del programa o el año 34 de Entre Barales, se dice pronto, empezamos en el año 1991, solo habían pasado dos años desde que hicimos la primera emisión en pruebas, fue en 1989 de la Semana Santa de Jerez. Pues dos años después comenzaba este programa y por eso, si lo han visto en nuestra promo, indicamos aquello del decano de los programas de televisión Cofrade Jerezano. Y así es, gracias por la confianza un año más en esta jornada de miércoles de ceniza que hemos vivido y estamos viviendo porque aún restan algunas horas hasta alcanzar la medianoche y que lo vamos a terminar con este Entre Barales. Si ustedes me permiten, en buena compañía, primeramente con la visita hoy a este Entre Barales de Manuel Muñoz Natera, querido por muchos, denostado por otros tantos, pero genio y figura desde luego hasta el último soplo de vida. Manuel Muñoz Natera, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, ¿qué pasa, Antonio? Bueno, se inició una nueva cuaresma, miércoles de ceniza, con muchos besapieses en distintos templos de la ciudad y respirando ya el ambiente cuaresmal. Evidentemente, yo creo que ya la cuaresma va a comienzar hoy y a partir de este momento va una cosa tras otra y cuando menos lo esperemos está el domingo de rama. Bueno, pues vamos a hablar, porque con usted, permíteme que sea este el trato televisivo, vamos a hablar, y nunca me lo he dicho, de lo humano y lo divino, no dejará a nadie indiferente seguramente lo que nos cuente en estos próximos minutos Manolo Muñoz Natera, pero si me permite, vamos en el siguiente vídeo que van a ver a hacer un resumen amplio de lo acontecido prácticamente en los últimos tres, cuatro días, es decir, en este fin de semana que se nos marchó. Bueno, así fue tal y como les voy a contar a continuación. El viernes tuvo lugar en el Casino Jerezano el tradicional almuerzo de pregoneros y pregoneras de la Semana Santa de Jerez. Ya son más de 25 años que se viene celebrando este acto de convivencia, donde se hace entrega de un crucificado de plata a la persona encargada de pregonar la Semana Mayor, en este caso, a Eulalia Prieto. Además de ella, acudieron 18 pregoneros más. También ese mismo día, el obispo de la diócesis, Monseñor Rico Pavés, ofició la misa estacional de Acción de Gracias desde la Basílica del Carmen Coronada, por el 75 aniversario fundacional de la Hermandad de la Sagrada Lanzada. Asimismo, el viernes arrancó la programación Espelucis. Arrancó con la conferencia organizada por la Hermandad de la Viga titulada Análisis Médico del Proceso de Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. El doctor y catedrático de Medicina, José Antonio Lorente, fue el encargado de ofrecer la ponencia en sala compañía. Básicamente, las muertes son de tipo natural o de tipo violento. Está claro cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que estudiar los mecanismos de producción. Y todo eso tiene un interés especial en la pasión. Por su parte, en la Casa de Hermandad de la Lledra, el doctor en Historia, José Manuel Moreno Arana, habló del escultor Diego Roldán, posible autor de La Virgen de la Esperanza. Es posible que en esta casa tuviera también su taller, lo más seguro, porque fue propiedad. Creo que fue la única casa que llegó a tener en propiedad. Y aquí pudo haber hecho perfectamente la imagen de la Virgen de la Esperanza, porque se fecha a mediados, hay que fecharlo a mediados del siglo, a los años centrales del siglo XVIII, o aquí o bien en la actual calle Doña Blanca. Ya el sábado tuvo lugar en los claustros de Santo Domingo el concierto y presentación del cartel de la Hermandad de la Coronación, en homenaje a Feliciano Gil. La alcaldesa acudió a este acto que contó con la colaboración de la banda de música Nuestra Señora de Palomares, que estrenó la marcha Hasta la Eternidad del tristemente fallecido José Manuel Valderas. Asimismo, la Hermandad de la Borriquita organizó ese día en la Sala Juan Pablo II del Obispado de Jerez la décimo Jornada Técnica de Diputación Mayor de Gobierno. El encargado de impartirla fue Pedro José Domínguez Leño, diputado mayor de Gobierno de la Hermandad del Silencio de Sevilla. Por último, la Hermandad de la Soledad dio a conocer su vigésimo octavo cartel de la Semana Santa obra de Juan Antonio del Castillo. Ángel Luis Rodríguez Aguilocho fue quien condujo este acto, que contó un año más con la participación de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Caridad. Bueno, pues esto ha sido resumir aproximadamente en dos minutos todo lo acontecido desde el viernes hasta la jornada del domingo, que ha sido ya mucho en nuestra ciudad, como decimos, hablándoles cofradieramente. Manolo, estamos en el inicio de la cuaresma, pero no hay que olvidar que prácticamente cuando Baltasar nos dejó y le dio a usted la llave de la tornería, a partir de ahí hay dos actos, si me apuran, pre-cuaresmales, casi pegados a la cuaresma, pero que son muy significativos y que ella nos dice que esto cambia después de celebrar la natividad del Señor, el traslado del Señor de Abia Crucis y el besamano de la Virgen de la Paz. De la Paz y Concordia. Qué bonito, ¿no? Ese momento. Magnífico, extraordinario. Tuvimos el quinario del 20 al 24 y el domingo 28, la función principal del Instituto y el besamano de Santa María de la Paz y Concordia, que era un escenario fantástico, tremendo, bien hecho, bien montado, magnífico. Todo el mundo que visitó San Marcos, que salió encantado de ver a la Santísima Virgen de la Paz y Concordia como estaba, tan hermosa, y una cosita más de Jerez. Cuando habla, siempre creo que está hablándole a terceros y dejando algún recadito, que estaba fabuloso, y bueno, alguien ahí que ha dicho que no está fabuloso. Siempre puede haberlo también, siempre haberlo aislado, pero que vamos... Surge desde el corazón, ¿no? No, 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 pero que tú lo ves y tú quedas encantado, aunque a algunos no les guste, claro, que es normal. Lo ves, lo ves. Manolo, cuando pensé en traerlo, lo hice con cierta visión de retrospectiva de los años ya pasados, un cofrade que acumula, que peina alamares, ¿no? Y canas de la sabiduría cofrade. Bueno, durante todo este tiempo pasado, porque es el segundo periplo como hermano mayor, ya ni lo lleva, ¿no? Yo fui hermano mayor por primera... Por medio, presidente de la Unión de Hermandades. Sí, por medio, mucho, mucho, mucho. En el consejo de Manolo Piñero también estuve, en el año 88 hasta el 90... Tú fuiste pregonero. Sí, cierto. Hasta el 93, que don Rafael nos aceptó nuestra dimisión sin presentarla. Como yo quiero mucho... No aceptó dimisión sin presentarla. Eso es, yo quiero y sigo queriendo a don Rafael. Eso sería por si acaso. No, no, porque además yo con don Rafael siempre, siempre me llevé fantásticamente bien y él además me quería, ¿no? Porque también tenía el vínculo con la familia Serville y entonces me conocía a mí. Un obispo bueno, bueno, bueno a su manera, pero un gran obispo. Bueno, Manolo, ¿y en qué ha cambiado esto desde, por ejemplo, esa Unión de Hermandades de Piñero hasta...? A peor. Bueno, cuéntame. A peor porque... ¿No ha peor ya de la Interunión de Hermandades, de la Semana Santa en general? No, no, bueno, la Semana Santa de Jerez efectivamente sí ha evolucionado, ¿no? O sea, no tiene nada que ver la Semana Santa anterior que había menos cosas, pero cosas buenas, ¿no? Y ahora hay más cosas también y más buenas y menos buenas, ¿no? Yo creo, pero que... Yo creo, ¿eh? No lo sé, esa es mi forma de verlo, ¿no? Que hemos perdido en calidad y en sabiduría de los que mandan, ¿no? Yo creo que ha pegado un bajonazo tremendo y todo el mundo sin duda no puede ser hermano mayor, ni todo el mundo puede estar dentro de una Junta de Gobierno. Porque yo me acuerdo de la época mía, yo hice cinco años de teología en la Salle y después en la Iglesia del Carmen, don Rafael, nos puso a los cofrades unos cursos y después nos daba el diploma, si lo habíamos aprobado o no, y nos podíamos presentar a juntas de gobierno, ¿no? Hoy cualquiera, el que tenga un grupo de gente a su alrededor y dice tú vas a ser el próximo hermano mayor, es sí. Diciste, o hizo estos cinco años y también hizo algo de oratoria, ¿eh? Sí, sí. Digo por la claridad. Sí, sí. Entonces yo con 32 años por primera vez fui hermano mayor de mi querida hermandad. ¿33 años? 32. Ah, 32. Bueno, yo he hablado de dos etapas hermanos mayores, ha sido tres. No, no, yo tres. Ah, tres. Tres o cuatro, bueno. Pero ya ha perdido la cuenta. Sí, sí, ¿no? Y además yo mamé de Juan Servilla, de Pepe Soto, de Justo Garzón, de José Manuel Garzón. O sea, yo mamé de una serie de personas con sabiduría y yo entré en mi hermandad con 15 años y yo empecé a aprender. Sí, pero también hablamos de cofradías en aquel tiempo, de un hermetismo mucho mayor que el de ahora, que también era necesaria una apertura. Pero mi hermandad siempre estuvo abierta, ¿eh? Había un cierto hermetismo en algún momento determinado cuando Pepe Soto tenía que trabajar. No, era una pauta general, no es por hablar de su hermandad, ¿eh? No, 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 sí, sí, pero era por eso, ¿no? Porque era... Semana Santa hace rojazos y hasta el año que viene. No, de que para menos dudas. Claro, eso no. De que para menos dudas, no, no, eso era... Eso no se concibe ahora. Y hoy no, hoy se vive, salvo los meses de julio, agosto y principios de septiembre, se vive todos los años la hermandad, ¿eh? Y las hermandades, gracias a Dios, tenemos nuestras casas de hermandad tan abiertas y acuden los hermanos, aunque sea a tomarte una cervecita y a echar un rato de convivencia con los que estemos, ¿no? Estamos excesivamente entregados a la parte más popular, folclórica, incluso diría turística, que a la espiritual. Hay muchos hermanos, hermanos mayores, cofrades en general, que claman por una vuelta a, entre comillemos, los principios. Sí, 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 además no te quepa la duda, ¿no? Porque además hay gente que no aparece para nada en su hermandad y cuando saben que ya huelen a cambio de nueva junta de gobierno o lo que sea, pues empieza ahí porque ya quiere ser hermano mayor. Entonces para decirle, usted no puede ser hermano mayor, ¿no? Usted no ha vivido ni conoce a la hermandad. ¿Cómo quiere usted gobernarla? ¿Con quién? ¿Qué va a hacer usted? Manolo, por cierto, a lo largo de estas últimas décadas ha habido hitos importantes en el seno de la corporación penitencial que preside. Uno de ellos es este, ¿no? Por fin la tan ansiada, esperada, querida, reclamada casa de hermandad. Cuéntenos. Pero mira, tú no te lo puedes ni imaginar, yo con 18 años ya fui conciliario de una junta de gobierno, ¿no? Nosotros nos reuníamos, nos reuníamos en junta de gobierno en Calzados Meli. Ahí en la corredera, junto a Casa Soto, había una zapatería que vendía el voto rociero, Calzados Meli, Eduardo Gómez Saña y Clavijo. Allí nos reuníamos nosotros en junta de gobierno, en casa de Juan Servilla, en la calle que tenía en San Juan de Dios. Menos en la iglesia, en cualquier lado. Pero resulta que después en el año 74, un 24 de enero, nos llegó un santo a San Marco, que es Monseñor Don Carlos González García Mía. Y lo tuvimos 35 años. Él nos dio cobijo, empezó a dar una parte de la parroquia para que la hermandad fuera, después una vez que se trasladó... Pero se pasaron por distintas épocas. Algunas fueron un poquito más tirantes. No, 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 pero lo normal, es normal, Antonio. Tú estás de acuerdo, él no estás de acuerdo, pero escucha que yo jamás tuve nunca nada con Don Carlos. Magnífico, extraordinario. Una pregunta, Manolo. Usted que ha estado como presidente de la Unión de Hermandades y también conoce ese paño, ¿el por qué podemos decir que casi en los objetivos de cada consejo está tocar la carrera oficial? Yo no sé por qué. ¿Por qué no se llega a una paz? Pero lo puede saber porque usted lo ha querido modificar siempre. Yo quise modificarla siempre y me arrepiento de no haberla modificado porque después entraron otros presidentes que la modificaron como le dieron la gana sin convocar a un pleno extraordinario de hermanos mayores. Yo tenía que haber hecho eso en su momento porque además yo lo único que quería era engrandecer y estorbar lo mínimo posible a la ciudad de Jerez con la carrera oficial. La mía siempre fue escuela, chancillería y que entraran las hermandades por Victoria, Guadalete y Desembocada y terminar en la plaza de la Asunción. Fuera. Esa era mi carrera oficial. Y hubiese perdurado. Ahora quieren otros, quieren cambiarla. Se la llevan a Argor Cogni. ¿A dónde? A Argor Cogni. A Argor Cogni. Y después otros se los quieren llevar a Argor Cogni. Pues no. ¿Usted también se le va llevando a Jerez 74? No, no, no. Yo fui para que tuvieran la hermandad. La escuela es alargar mucho. Yo fui para que tuvieran la hermandad. Vamos, no vamos a discutir porque... No, que no. Yo no estoy discutiendo, te estoy hablando. Yo lo único que te digo es una cosa. Que cuando yo salí de presidente de la Unión de Hermandades, en los cinco años míos, mi consejo, las hermandades, se gastaron 40 millones de pesetas en obras de caridad. Cuando llegaba la Navidad, Manuel Muñoz Natera y su consejo se iba a la firma Carrefour. Y le decía, nosotros queremos 24.000 kilos de alimentos. De todos los alimentos. Y vaya a cobrar una vez que empecemos a vender los palcos de Semana Santa. Muchas parroquias, mucha gente que no tenían dónde comer, comían todos los años a través de eso. Independientemente de que cuando había algún incidente o cualquier cosa grave en Jerez, el primero que estaba allí, el consejo, llamaba al párroco de la parte que le correspondiera. Y le decía, cuenta con 6.000 euros para rehabilitar la vivienda o lo que haga falta que esté ya destruido. Y cuando me fui le daba a la hermandad de 7.500 euros. Hoy nos dan una propina. Tenían una propina. Hoy lo que recibimos es una propina. Y estamos teniendo... Y le responde a cada hermandad en su parroquia. Perfecto. Pero si no hace, ese dinero tiene que estar ahí, ¿no? ¿En qué tal ha gastado vida mía? Bueno, no lo vamos a seguir hablando, pero si le parece vamos a poner unas imágenes que gentilmente nos cediste ya hace unos días. Hablaba yo de esos dos referentes, del traslado del señor de la Viacrucis toda vez que acaban las fiestas navideñas, metidos en el mes de enero. Y también el besamanos de la Virgen de la Paz. De la Pai con Cone. Si le parece, tanto a los espectadores como al propio hermano mayor de la hermandad de la cena, le invitamos a que vean las siguientes imágenes. La Virgen de la Paz La Virgen de la Paz La Virgen de la Paz Casi nada. Vaya dolorosa, vaya manto, vaya salla, y vaya palio, que ya lo veremos muy pronto. Categoría total, categoría total. ¿Usted entró en la hermandad por devoción al Señor o a la Virgen? ¿Lo recuerda? A mí me llamó la Virgen. Yo siempre he sido de la señora de la casa porque era la señora de San Marcos. Yo nunca, nunca he salido en el misterio solo y exclusivamente una vez, que fue cuando vino el paso de misterio en el año 74, que dije yo, porque además como yo estuve en la compra en el 73 del paso de misterio, dije yo, este año soy yo el fiscal de Paz. El único, 57 restantes con la señora. Bueno, Manolo, no pretendo tocar la fibra, pero en todo esto de tiempo uno mira atrás y qué le pone el vello de punta, qué le emociona, qué recuerdos. Los que nos faltan, con los que nos faltan, hicimos muchísimas cosas. Teníamos una persona que Dios nos la puso y nos la entregó, que fue el marqués de los álamos del Guadalte, don Miguel Goitia y Machín Barrina, que eso era una persona excepcional y excelente. Ese costeó el manto y el techo y nunca jamás nos pidió nada, ni que lo pusiéramos aquí, ni que lo pusiéramos aquí, donde yo lo tengo aquí, ustedes me ponen a mí y ya está. Lo único que nos pedía es que la hermandad pagara el 20% del importe de cada cosa para que no fuera todo sufragado ni pagado por él. Dios extraordinario. Papá que lo perdimos pronto, si no, nosotros tenemos tres pasos para ir. Pero hombre, no vendrá el afecto por lo que odió, ¿no? No, hombre, no. Lo que te quiero decir, ya lo teníamos y estábamos disfrutando. Usted me ha preguntado incluso en un plano afectivo personal más cercano. No, 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 no. Escucha, una persona excepcional, palabra o no, ¿no? Un marqués, un marqués en aquel tiempo, ¿no? Que estamos hablando del tiempo. Sí, que la manera de los tratos y demás era otro. Sí, claro. Un tío amable, hablada, magnífico, magnífico, una gran persona. Manolo, hemos visto planos precisamente del palio y de la Virgen Carrera Oficial. La Virgen de la Paz estará en la magna tan anunciada, ¿no? Si nos lo pagan, sí, si no, no. ¿Sí? Que si nos lo pagan, los gastos... A ver, explíquese. Sí, me explico. A ver, hubo un pleno extraordinario para la magna. Entonces... Ahí la mayoría dijo que, tengo entendido que... 17... Que tanto palio como no palio... No, no, eso fue en una segunda votación. Ah, una segunda votación, vale. Entonces, en la primera votación, se habló solo y exclusivamente de palio, y entonces salieron 17 votos afirmativos, 22, 23 en contra, y 5 abstenciones, una cosa así, ¿no? Entonces, replantea al presidente la magna de otra manera, que era que saliéramos todas, y a la que no tuviera palio, pues que llevara una parihuela, ¿no? ¿Parihuela tal cual? ¿Parihuela tal cual? ¿Un paso? No, no, Parihuela. ¿Un paso de palio? No, no, Parihuela. Lo que pasa ahora es que cada uno estará intentando y buscando... O sea, ¿se puede llevar a la Dolorosa o a la Virgen el día de la magna en Parihuela? Sí, sí. Bueno, eso se lleva allí, ¿no? Entonces, de la... Yo lo único que le he pedido y le pido es que cera y flores me las tiene que pagar la Unión de Hermandades. Lo que a mí no me puede dar son 4.000 euros y que a mí me cueste 3.000 euros la magna. Y darle 4.000 euros a otro que le cueste 500. Entonces está ganando 3.500. Pero mientras... No, no, mientras que no... Es que yo no sé de cantidades, pero mientras usted le dé eso que está reclamando... Sin problema. ...la que le dé a otra le da igual, ¿no? Sin problema. No, no. Te estoy hablando de lo que había en principio, para que después ha hablado y ha dicho, no, no, es que yo no puedo salir. Mira, a mí me... Pero la magna, porque hay voces en las últimas horas que incluso la han puesto o empiezan como a ponerla en peligro y no se entiende muy bien. No, no, yo no creo que eso no tiene... Que pueda haber varias hermandades ya que digan que no... Que eso no tiene sentido alguno, ¿no? Porque... Hay una componente también, si me permite, evangelizadora, que llega de la mano de los bispaos. Claro. Y de poner las imágenes en la calle para dar un testimonio, ¿no? Sí, sí, que no te digo que no, que yo no te digo que no, pero no te olvides que estamos en Jerez, ¿eh? Eso a ti no se te ocurre hacerlo en Sevilla, ¿eh? En Sevilla te dicen a ti palio y son palios, ¿vale? Porque es lo que después te va a quedar en la retina. Y cuando te tengan que matar, te van a amantar y no se van a acordar nunca de lo bueno que vieron, sino con lo malo que vieron. Con mi máximo respeto hacia las imágenes, ¿eh? Que yo no tengo ningún... Pero, hombre, no me traigas en Parihuela la imagen tuya que no la saca ni en Rosario de la Aurora en tu parroquia. Empieza a sacarla, ¿no? Y además te digo, además, que de esta forma o manera es inviable porque colapsamos la ciudad. Con 48 en la calle, de todos los lugares de Jerez, colapsamos la ciudad. Y la ciudad no tiene personal para atendernos a nosotros. Yo calculo que un turno de la policía municipal pueden ser 90 o 95 agentes. Si lo hay, ¿eh? 90 o 95. Tú como te partes para una hermandad que salga de una esquina, de otra, de otra esquina, de otra esquina... Y además te digo una cosa, la carrera oficial, no ponerla como está en un principio para ponerla. De momento no tenemos nada, ¿eh? Porque lo que hay que hacer es llevar un boceto y un proyecto de lo que tú quieras hacer. ¿Me entiendes? Allí aprobamos. Sí, salí, pero sin saber cómo ni dónde. Porque decía... Deja la espera un poco de que se concrete el cómo, ¿no? Es que a la fecha que estamos eso ya tenía que estar hecho. Porque decía... O salí desde la plaza de la Asunción, comenzar la carrera oficial en la plaza de la Asunción, con Sistorio y demás. ¿Y a dónde vamos nosotros por ahí? Sí, porque lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, y muy... Digo esto un poco, no a la ligera, pero que por ejemplo el pedido de cera sí es verdad que hay que tenerlo planteado. Porque después de Semana Santa no hagas pedido de cera. Y además te digo una cosa. Digo, ¿eh? Que no sé. El Vialusi nos costó 60.000 euros a las hermandades. El Vialusi. 60.000 euros que tuvimos que pagar a las hermandades. A unos 2.000 euros por hermandad. No, 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 no vendieron ni faicillas. Sí, ya digo, el coste de esos 60.000 más menos de las que salieron, ¿no? En aquel entonces había menos hermandades. Y entonces lo que no podemos caer otra vez es lo mismo. No me haga inventos nuevos, pongo una cosa apetecible, monta 20.000 sillas, véndela bien. Porque ese día, si se hacen las cosas bien, vendrán a vernos. Y venderemos las sillas. Si no las hacemos bien, te puede volver a costar otra vez el dinero. Clarísimo, ¿eh? Manolo, casi para ir terminando. ¿Cómo se plantea en la hermandad de la cena esta próxima Semana Santa? ¿Novedades hay alguna? La casa de la hermandad. Hablamos de una hermandad además con 400 hermanos. ¿Quién la ha visto hace unos años y quién la ve? Sí, sí. Y además te digo una cosa. Cuéntanos un poquito. La tornería parece que está calmada, ¿no? No, la tornería ya... No va a tener que... Pero va a tener usted que reclamar papeles de propiedad, ¿no? No, quita las llaves. Ah, quita las llaves. Tengo que quitar las llaves. Ya esto ha cogido una robaca. Uno le da a otro la llave y dos llaves. Es una copia. Y todo el mundo la abre. Ya te la dejamos a uno y después se la ha encargado de dártelo a los demás. Pero para la tornería sigue con su encanto, ¿no? Hombre, eso sin lugar a dudas. Eso es gloria bendita. Pero que no olviden la gente que la tornería es la hermandad de la cena. Está de regreso a su casa. Y todo el mundo nos está esperando. Y este año 2023 he vivido un lunes santo que nunca en mis 58 salidas he vivido. ¿Por? Yo he llorado. ¿Por? Porque he visto esa hermandad. También formado el corteo. También todo el mundo andando de maravilla los dos pasos. Porque por fin nosotros cogimos el paso de palio y lo entregamos a Martín como capataz general. Pero nosotros hemos tenido 32 capataces en el paso de palio y eso no cojaba. El único capataz que ha tenido ahí la hermandad, independientemente de la manera, ha sido Oceguedo Caña. que EF entraba con 24 tíos. 24 tíos de verdad, pasando las fatiguitas. Y entraba el único, los demás todos raros. Está claro que su capataz de cabecera es Martín Gómez. Hasta que Dioquillo capataz general, tú a la división... ¿Se estrenó con usted de hermano mayor? Sí, sí, yo lo nombré a EF. Con 18 años. Sí, sí, sí. Bueno, 18, 17. No, 19. 18, 19. Tenía Martín 19 años, ahora este año era 41. Y lo puse yo, Manuel Muñoz Natera. Sí, año... El año 84. ¿Ochenta y cuatro? ¿Ochenta y tres? ¿Ochenta y tres o ochenta y cuatro? No me acuerdo. Porque eran 83 entre como hermano mayor, pero me parece que fue al año siguiente. Manolo, pues... Tenía 19 años. Vamos a... Y cuando veníamos de vuelta por Hortascali, cuando todavía estaba la casa con la tapia, partió dos tulipas del paso de misterio. ¿Y tú sabes quién se le acercó? Justo Garzón Martínez conmigo. Y le digo, Xabea, no te preocupes, que hay para comprar 40 tulipas más. Para adelante. Pues... Yo creo que... Tiene usted, ¿no? Para este cuartito de hora, no sé, o 20 minutos que hemos estado, tiene para... Para toda la colección de programas de entrevarales de esta cuaresma, pero... Ya hay gente que me carran, ya hay gente que me odian. Como he dicho al principio. Pero tú sabes por qué. El que me odia es porque no me conoce. Y el que me quiere me odiaba, pero me ha conocido. Ah, ahí lo dejamos. Eso es lo que hay. Pues mira, precisamente ha hablado del año 84, de cuando empezó Martín. Y vamos a cerrar esta entrevista, yo creo que con unas imágenes que le van a gustar, que son del año 1991. Llevábamos dos años de emisión, el 89, corrijo, 89 emisión en prueba, ya 90 se emitió en directo y también en el 91. Y es entrando en carrera oficial. Esa carrera oficial que sabes que para mí es idílica, soñada y ojalá se recuperara, que es la rotonda de los casinos. Pero bueno, mientras tanto, siguen en el mundo del romanticismo. Bueno, ya, pero permíteme que los cofrades que añoramos ese punto, otros dicen que no. Es lógico. Y a mí también me encanta a esta edad que tengo, porque como ya tengo la edad que tengo, pues ya recorto y no voy tan lejos. Tan lejos. Bueno, pues con imágenes del señor de la cena del año 1991, despedimos al bueno de Manuel Muñoz Natera, dándole las gracias y mostrándole nuestra gratitud para estar hoy aquí. Encantado que destaco. Feliz miércoles de ceniza. Muchas gracias. Le podemos llevar la imagen, le podemos llevar el sonido, le podemos llevar el color. Lo que no podemos llevarle es el aroma a incienso en que en este momento está llena la calle larga de Javier. Impresionante imagen, la del costalero descalzo. ¡Vale, poco a poco, valiente, poquito a poco, paso a paso, mi alma, que estoy de no hacerle. ¡Vale! ¡Vale! Así, pasito a paso. No pararse, no pararse, vamos a seguir avanzando. ¡Vale! ¡Pepe! ¡Vale! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Vale! ¡Vale, la trasera guapa de verdad! ¡Vale, un poco a demostrar que sabemos hacerlo! ¡Vamos a ponerle el corazón, mi alma! ¡Joder! ¡Quieto, quieto! ¡Vale, la trasera guapa de Javier! ¡Vale, la trasera guapa de David M. Toda la belleza de la Semana Santa en todo su esplendor. ¡Vamos! ...de esta banda de cornetas y tambores. Y del Señor de la Cena, imágenes del año 1991, al cartel de la Semana Santa de Jerez oficial, que, como saben, es protagonista, el Cristo de la Salud de la Hermandad de las Tres Caídas, Pedro Pérez, su hermano mayor. Señor, bienvenido en este flamante y magnífico Miércoles de Ceniza que venimos viviendo a lo largo de toda la jornada, además con la exposición en solemne veneración de Ives Apiés del Cristo de la Salud. Bendito y esperado Miércoles de Ceniza. Me he pegado una escapadita para poder estar aquí contigo y la verdad que es una jornada muy bonita en lo litúrgico, en lo espiritual, en lo devocional, en lo cofrade y la verdad que estamos disfrutando mucho. Bueno, decíamos off the record, hay que ver las imágenes del año 91 de la Cena, con ese costalero, además, patero, ese baile, ¿verdad?, de los pies para la vecida del paso y misterio, el contraguía, el ambiente, todo, ¿no?, hasta el semáforo, que yo no recordaba ya ahí en la rotonda de los casinos, que sale en primer plano, ¿qué tiempo es aquello? Los pies descalzos, ya yo te lo he comentado también al micrófono cerrado que Onda Jerez dispone de un archivo que, si un investigador pudiera hacer un buen área de la historia de la Semana Santa en imágenes, realmente increíble, porque es que lo tiene recogido todo, la verdad que sí. Bueno, de esa imagen hemos ido, como decíamos, a esta del cartel, el Cristo de la Salud, felizmente repuesto, pues, antes de la pandemia, poco antes de la pandemia, no voy a decir al culto, sino que salió en procesión, después de 250 años sin hacerlo, que sea la imagen protagonista de la Semana Santa de Jerez por el mundo, qué alegría, ¿no?, qué orgullo. Claro que sí, y además, Antonio, lo más importante es el origen de que el cartel haya sido, o sea, la imagen haya sido el cartel oficial, es una autora, magnífica autora, desde aquí mi reiterada enhorabuena y felicidades por el cartel, que se fija en esa imagen porque se enamora de ella. Entonces, yo, para mí, eso es lo más importante, ¿no?, porque, al fin y al cabo, para mí, todas las imágenes de Jerez de esta Semana Santa tienen la misma importancia, porque a cuál es mejor y cuál tiene un sentido para cada cofradía importantísimo, pero que la autora se haya fijado en nuestra imagen, para nosotros es lo más importante, ¿no? ¿Y qué ha dicho de ella? ¿Por qué ese enamoramiento? ¿Sabes la historia? Ella manifestó el día de la presentación del cartel que es asidua de los lunes del señor. Ella iba allí los lunes a visitar al señor de las tres caídas. Que vendrá posiblemente de familia, ¿no? Exactamente, al señor de las tres caídas. Y, claro, pues, lo que nos ha pasado mucho, ¿no?, que además del señor de las tres caídas, pues, siempre nuestro cuello se giraba hacia otra de las magníficas imágenes que tenemos, bien la Virgen de los Dolores, en este caso del Crucificado, y eso fue lo que le llevó a ella destacarla de entre todas las imágenes de magnífica importancia que tiene nuestra Semana Santa, destacarla. Con lo cual, yo creo que eso es muy importante para nuestra hermandad y para la propia Semana Santa, porque, no en vano, es una imagen de una calidad increíble. Este cartel, si me permite, llega en un momento nuevo para la cofradía. No voy a hablar de un resurgir, pero sí quizás de un relanzamiento. Te lo hemos oído decir en alguna que otra ocasión. Y, bueno, el cartel contribuye, evidentemente, a ello, a que la hermandad siga presente en muchos foros, en muchos lugares, en muchos escaparates, en muchos e-mails, donde llega este cartel. Pero me gustaría eso que nos hablaras ahora de esta nueva etapa. Evidentemente, si, creo, hubiera habido candidatos en la hermandad, Pedro Pérez no se hubiera presentado. Hermano mayor, y toma el testigo, dice, vamos allá, y además se ha rodeado de un grupo que son de ex también, porque hay algún ex hermano mayor más en Junta de Gobierno. Cuéntanos un poco de este nuevo periplo. Esto es lo que demuestra, Antonio, que las cofradías en realidad son una gran familia. Una gran familia que, como toda familia, muchas veces hay hijos que están más desperdigados, más próximos a la propia cabeza familiar. Pero cuando el cabeza de familia, en este caso cualquiera de los componentes de esa familia, hace una llamada de atención, pues todos acuden. Y eso es un orgullo para una cofradía, que a pesar de un momento malo que tuvo, pues estábamos ahí, en realidad estábamos ahí. La cofradía no estaba sola, la cofradía era simplemente lo que pasa que estaba en otra etapa y gracias a Dios, pues el Señor llama a las puertas de nuestros corazones y nos dice, hay que dar el paso adelante. Y como somos cofrades y somos enamorados y vivimos nuestra vida alrededor de la cofradía, pues nos hace dar el paso. La verdad, esta etapa es una etapa muy bonita, es una etapa muy bonita porque es distinta, no es una etapa basada en el transcurso de una junta de gobierno a otra, sino que está basada en prácticamente, como hemos dicho antes, en un resurgir. Había muchas cosas de las que ha adolecido en nuestras cofradías y además yo siempre he puesto el foco y el acento en que no tenemos que mirar culpables de lo que realmente ha ocurrido. Yo creo que en el fondo todos somos culpables. Todos a lo largo de nuestra historia hemos, por desidia, por dejadé, por falta de involucración, por lo que sea, al final somos todos culpables y responsables de lo que le ocurre a la cofradía. Pero lo importante es eso, se ha pasado esa etapa, gracias a Dios, y los hermanos han vuelto a la cofradía, están ilusionados con estos nuevos planteamientos que le está haciendo la Junta de Gobierno, y estos llamanos, y evidentemente los del cartel, pues un aldabonazo realmente increíble para este resurgir de la cofradía. Estamos en un momento muy bueno, la gente acude a la cofradía, la gente sigue enamorándose de la cofradía, te puedo decir que estamos alrededor de 70 hermanos nuevos que se han hecho en todo este periplo entre finales del año pasado y comienzos de este año. Pero no es mucho, vamos, hablamos de meses. Exactamente, claro, ese es el mejor regalo que puede tener una cofradía, señal de que el trabajo que se está realizando tiene su fruto, y eso es un orgullo para nosotros, saber que nuestra humanidad ha estado viva, ahí lo que estaba un poco era adormecida. Se está fomentando el aspecto convivencial, así lo tengo entendido. Claro, es que... Las imágenes se han querido, no voy a decir de nuevo, pero que estén muy presentes en la cercanía con el devoto. Evidentemente, esto es tocar las teclas, hemos llegado a un piano que estaba un poco lleno de polvo y había que desempolvarlo y hemos empezado a tocar las teclas para que suene una nueva melodía, y esa nueva melodía está basada en eso, en la convivencia. Es que la conclusión a la que tenemos que llegar hoy día, en pleno siglo XXI, es que el patrimonio más importante de una cofradía no son las imágenes, que también, no son los pasos, no son los bordados, no son que también, sino el patrimonio humano. O sea, sin el patrimonio humano no somos nada las cofradías, e incluso ya en el patrimonio humano futuro, que es lo más importante, o sea, esos niños, ver la cofradía nuevamente con niños correteando por allí, por la Plaza San Luca, tan mítica dentro de la geografía del casco histórico de nuestra ciudad, el ver a los jóvenes, el ver a los mayores conviviendo, ofreciéndole, sobre todo, ofreciéndole en cada momento a los hermanos ese ratito de convivencia y, evidentemente, el acercamiento de las imágenes. ¿Qué pasos se han dado en este sentido? Me hablas de los niños, no sé si los niños van a poder estar más presentes en el miércoles santo. Exactamente. Por ejemplo, este año se ha probado que los niños, desde que la edad de... O sea, desde que tienen de... Hasta ahora, a partir de 10 años, cuando hacía la comunidad, es cuando podían salir de Nazareno. Y este año ya, desde que nacen, o sea, un niño recién nacido ya puede ser nazareno, vestirse de nazareno dentro de la cofradía. Hay un tramo especial dentro de la cofradía, que va a ser el tramo de San Nicolás, que es donde todos los niños que quieran de la cofradía puedan vestirse. Evidentemente, esto es un elemento fundamental porque eso hace que haya un elemento de adhesión a la cofradía desde pequeño, que hace que después de ser pequeño se desarrolle y viva la cofradía. También este año le hemos dado una mayor amplitud a la escolanía del niño del miserere. Ya no solamente los niños pueden ser, sino los niños, los adolescentes, los jóvenes. Incluso en una proporción también establecida que los mayores puedan participar del coro del miserere. Es decir, eso, lo que te he dicho antes, la convivencia, que es ese elemento fundamental para que se acerque la gente a la cofradía y pueda vivirla y pueda tener un futuro lo más halagüeño posible. Se dice, y es así, que una cofradía es lo que sus hermanos quieren. Para eso están, evidentemente, los cabildos y el ejercicio del voto. Digo esto porque la principal novedad, sin duda alguna, la gran novedad de esta incorporación penitencial y cofradía, que también lo es, es la incorporación musical tras el crucificado del Cristo de la salud. ¿Cómo nace, cómo se gesta, los porqués, las razones? Como hemos comentado antes, Antonio, yo cuando llego a la hermandad no vengo de un traspaso de una junta de gobierno a otra, sino venimos de una gestora donde se adolecía de muchos vacíos, muchos silencios. Entonces, lo que hacemos es un análisis a bote pronto de lo que creemos que le puede hacer falta a la cofradía, ¿entiendes? Es decir, tenemos un estudio no basado en un proyecto previo, porque no existía tal proyecto previo, sino es un aterrizaje casi forzoso y hacemos un estudio de lo que entendemos que pueda hacer. Y analizamos una de las figuras, la imagen del Señor, del crucificado. Andaba ahí un poco recientemente incorporado a la estación de penitencia, sin una definición muy concreta y teníamos el espejo de la Virgen de los Dolores, la Virgen de los Dolores que evidentemente había tenido un resurgir auténticamente sublime a raíz de la incorporación de la banda de música y ese repertorio tan bonito que tiene la Virgen de los Dolores. Ha hecho que la gente se acerque más, que tenga una mayor presencia y un mayor protagonismo. Y entonces hemos pensado que el crucificado podríamos hacerlo de esa misma manera. Como no tenía tradición musical ninguna, porque teníamos tres años de estación de penitencia, no había una tradición musical y habíamos pensado que la banda de con el tambore aportaba un elemento musical distinto dentro de la cofradía. Teníamos el corte, digamos, un poco más musical clásico, vocal o coral, que eran los niños. Teníamos la banda de música y la banda de con el tambore quizás pensábamos que era, podía ser ese empujón bueno, ese altavoz, ¿no?, para que la gente se acerque a verlo. De hecho, ya ha dado su primer resultado porque hemos pasado de que el primer año, cuando estábamos las gestoras, o sea, la semana santa del año 2023, la Igualá acudieron siete personas a la Igualá y este año a la Igualá del Crucificado hemos contado prácticamente casi rozando las tres cuadrillas. Es decir, la música es un elemento fundamental que está ahí y que tenemos que la cofradía que aprovecharnos de él y como quiera que te he dicho antes que la cofradía no tenía un... En todo caso, el Cabildo lo aprobó por mayoría. Además, lo importante es que el Cabildo lo aprobó y además se le argumenta, se le fundamenta al Cabildo las razones por las que se quería hacer esto y nada, ahí está la historia que es la que definirá si este cambio ha sido positivo para la cofradía. Esta música que escuchamos de fondo para deleite de los sentidos con el palio de nuestra madre de los dolores. Se ha elegido para este Mércoles Santo la banda de tambores y cornetas de Arcos, ¿verdad? Sí, las tres caídas de Arcos. De las tres caídas de Arcos. Yo te voy a invitar, le voy a invitar, como he hecho anteriormente con Manolo Muñoz Natera, que disfrutemos ahora de unos sones musicales. Yo no sé si se asemejan en el repertorio, pero el pasado domingo, ¿sabes? Que se presentaba un magnífico cartel de la Semana Santa, de la Virgen de la Soledad, obra de Juan del Castillo. Cartelazo, en mi opinión. Y allí estaba la banda de tambores y cornetas de la caridad con un repertorio como Reiki, entre otras muchas marchas, muy solemne, nos encantó. Y si les parece, vamos, Pedro, tú también, evidentemente, vamos a disfrutar de estos sones musicales un momentito. ¡Gracias! 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 Pedro, pero todo lo que se propone lo suele llevar a buen puerto. No es misión fácil esta legislatura, pero también está rodeado de grandes cofrades, veteranos y experimentados. Que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Bueno, pues señoras, señores, nosotros rápidamente vamos a hacernos eco de algo que ocurría ayer, que fue precisamente la presentación. Se dieron todos los datos del Viacrucis del próximo lunes y también se presentó la revista de Cuaresma que viene editando el Consejo, creo, desde el año pasado. Si mal no recuerdo, a lo sumo el anterior. Ahí me baila el dato, pero vamos a ver a grosso modo en imágenes y con algunos sonidos cómo fue este acto que tuvo lugar en la antigua Compañía María, en el Colegio Montaigne. La capilla del Colegio Montaigne, antigua Compañía de María, ha acogido la presentación del Viacrucis de la Unión de Hermandades que estará presidido por el Señor del Consuelo de la Hermandad del Transporte, recientemente restaurado. Lo hará el próximo lunes 19 entronizado en un templete de plata que María López donó a la Virgen de la Merced, con lo que se conmemora el 75 aniversario del patronazgo de la Virgen. En cuanto al recorrido del Viacrucis, éste partirá a las 5 de la tarde desde la Merced y seguirá por Santiago, Plaza de los Ángeles, Tornería, Chapinería, Cruces, Plaza de la Encarnación para llegar a la Catedral a las 7 de la tarde, con entrada por su puerta principal. De 7 y media a 9 tendrá lugar el rezo y a partir de ahí se iniciará el camino de regreso al Templo Mercedario a las 12, pasando por sitios como Consistorio, las plazas Platero Rafael Rivero y Calle Ancha. Esperemos hacerlo como todo el mundo espera y está acostumbrado que en estos últimos años la hermandad del transporte está haciendo las cosas y que sobre todo lleguemos a muchísimas personas que no conocen al Señor. Asimismo, se ha dado a conocer el cartel oficial del Viacrucis obra de Daroal, al igual que la guía de Cuaresma que este año tiene formato digital y no en papel por cuestiones de tiempo. Hasta la semana pasada prácticamente hemos estado metiendo actividades y bueno, va a estar viva todo el tiempo. Si hay alguna hermandad que nos tiene que pasar por eso es digital, actividades durante estos días pues nada iremos incluyéndolas. La presentación del Viacrucis ha servido de antesal a los actos de Cuaresma que arrancan este miércoles. Esos 40 días debemos aprovecharlo para reflexionar, para pararnos, para escuchar la palabra de Dios y para acercarnos a Dios que es lo que tenemos que hacer los cofrades. Quizás así no veamos tanto lo que no tenemos que ver entre nosotros y veamos lo que sí tenemos que ver entre nosotros y creo que con eso se me entiende todo y no hay que decir nada. Por su parte la alcaldesa María José García Pelayo resaltó el papel de la Semana Santa Jerezana y sobre todo la singularidad de este tiempo de Cuaresma. Jerez sí es cofrade siempre yo creo que es más cofrade que nunca durante la Cuaresma y no solamente es cofrade sino que cambia la ciudad en su conjunto no solamente nuestros corazones se hacen más cofrades sino que la ciudad cambia cambian los olores cambian los sabores cambian los sonidos cambia en definitiva la estética de nuestra ciudad. Este año lo recaudado en el pregón del 17 de marzo en el Villa Marta irá destinado a mejorar la calidad de vida del pequeño Diego de dos años que sufre una atrofia muscular. Cabe destacar que el acto estuvo acompañado musicalmente por la banda de cornetas y tambores de la caridad. Al principio hemos resumido en una noticia todo lo acontecido este pasado fin de semana pues bien ahora vamos a quedarnos con otra pieza musical la interpretación una de las marchas que interpretaba la banda de música de Nuestra Señora de Palomares que por cierto estrenó la marcha hasta la eternidad del tristemente fallecido José Manuel Valderas fue en el acto de la presentación del cartel de la coronación saben que in memoriam al bueno cofrade recordado y fotógrafo Feliciano Gil vamos a quedarnos también de nuevo con Sones Cofrades en este miércoles de Ceniza en Entrevarales ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.